Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias y entre las cosas que has contado, Carlos, la capacidad que tenía de interpretar. Por ejemplo, yo me acuerdo un día que vino preocupado y me estuvo diciendo, hablando de la deuda, todo este asunto de la prima de riesgo y toda esta historia. El problema, Miguel Ángel, ha sido la transustanciación de la deuda. ¿Pero qué me cuentas? Sí, sí, la deuda privada se ha convertido en deuda pública y este es el asunto. Y también me acuerdo muy bien otro momento en que me advirtió severamente sobre el Deutsche Bank, momento que yo retiré todos los fondos del Deutsche Bank, lo cual desencadenó lo que luego hemos visto. Bien, tiene la palabra Manuel Pizarro. Buenas tardes. Gracias también, queridos amigos, por permitirme estar aquí, celebrando los 25 años del boletín y celebrando los años de amistad con Carlos. Con Carlos, ¿no? Cuando íbais hablando recordaba muchas cosas también. Carlos efectivamente empieza y tenemos aparte casi vidas paralelas. Él empieza en la CECA, donde yo estuve luego, a las órdenes de Marcelino Poe. Y ahí aprendió, no sé si todo lo bueno o todo lo malo de los mercados, pero aprendió muchas cosas. Y puedo decir que aprendí de Carlos muchas cosas que me transmitió. Sobre los mercados, sobre lo que se debía y lo que no se debía hacer, sobre quién era cada uno en los mercados, eso lo sabía todo. Y sobre el mundo de la prensa que tampoco conocía. Cuando llegué al despacho de la bolsa, venía recordando ahora, hay una figura en el despacho, que yo creo que seguirá estando, que era el dios Mercurio. El dios Mercurio es a la vez el dios del comercio y el dios de las noticias, porque no hay comercio sin información y la información es el caldo de cultivo de todo eso. Más otra cosa más que es muy importante, que es la libertad. Yo creo que el mundo moderno que hoy vemos no se conocería sin el carácter sagrado de las ferias y mercados, donde ahí el poder real quedaba afuera. Era donde las normas tenían que estar muy claras, el juego limpio y muy transparente todo lo que pasaba por ahí para que no hubiera ni trampa ni cartón. Eso es lo que hizo Carlos con el boletín. Yo fui testigo del nacimiento, como de muchísimas cosas de Carlos, que siempre lo comentaba y servía muchas veces de frontón. Y al intentar conseguir, y ahí están los 25 años, un cuarto de siglo, sacar su boletín, pues un boletín donde el core business era la bolsa sin información, pues no servía para nada. Y al ir dando todo aquello que la bolsa generaba, pues al final lo que hace es un medio de comunicación que está descontando las noticias que la gente que estamos en bolsa necesita hacer. Eso es lo que hizo Carlos. Yo creo que hoy celebramos las dos cosas. La amistad con Carlos, una amistad imperecedera más allá de la muerte, como diría Quevedo, y por supuesto los 25 años del boletín, que esperamos que sean muchos más. Hoy Carlos estaría contento de vernos a todos aquí y ver que, en fin, que imitando lo que le ha hecho, pues vive Carlos y vivirá siempre Carlos en la vida de todos nosotros. Muchas gracias por la invitación. Aplausos